De esas a las que se refiere a veces Carlos Ilich Ramírez, una vez me mandó un papel y me decía, esos viajes suyos me causan escalofrío. Carlos Ilich Ramírez, ustedes saben que es, algunos lo recuerdan. Está condenado a cadena perpetua en Francia, y lo acusan de terrorista. Pero Carlos lo que fue, en verdad fue un luchador revolucionario. Carlos. Yo lo reivindico, no me importa lo que digan mañana en Europa, que me importa, que me importa, ya, que. Hace varios años le mandé una carta, solo respondiendo a una que él me envió. Ah bueno, la interceptaron y la sacaron en primera plana en Lemón, como que fue, no sé dónde. En varios periódicos. Chávez escribiéndole a un terrorista. No, yo, ser humano, además presidente de mi país, le escribo, como le escribí a un venezolano que está en prisión, condenado, injustamente, así lo creo, a cadena perpetua. Además, la policía francesa lo secuestró. Se lo trajeron secuestrado de donde estaba viviendo en Sudán. Lo secuestraron, lo metieron en un avión, en un saco y lo llevaron a París. Allá está preso. Buena parte, o algunos de los líderes políticos que hoy están, en algunos gobiernos, en África, en Oriente Medio, fueron muy conocidos de Carlos, en aquellos años de la OLP. Él fue uno de los grandes luchadores de la Organización de Liberación de Palestina. Carlos Ilich Ramírez Sánchez, venezolano, nacido en San Cristóbal. Lo reivindico como luchador revolucionario. Digan lo que digan. Nadie está pagando. Sobre él cayó, pues, una responsabilidad que no es suya de él, en verdad. Siendo venezolano se hizo palestino. ¿Cuántos palestinos han sido asesinados? Siguen siendo asesinados.